Bueno, aquí tenemos el combo de la Big Master, una caña todo montada en Fuji, en Long Rider por supuesto, Fuji, un azul eléctrico precioso, acción 100-200, la puedes elegir con Big Master, con Yonago o con Iwami. Si la elige con Big Master son 119.95, si la elige con Yonago son 139.95, si la elige con la gama alta de Akami son 149.95.2. Estamos hablando de un muy buen equipo en relación calidad-precio y de un ahorro muy importante en dinero con compra la caña y el carrete. La combinación, el ahorro es bastante importante. Ya os digo que es caña todo montado en Fuji, ¿eh? Pero híbrido y gama prácticamente, bueno, gama alta, media e incluso ya el Big Master es un gran carrete. Todo con sus dos bobinas, con su funda, aquí hay los que he repuesto estos dos. Y aquí tenéis el combo de la Big Master. Y aquí tenéis el combo de la Big Master.